Mucha gente en La Dulce, tanto del local como del visitante Defensores de Fernández que así entraba a la cancha, lo mismo hacía el rojinegro la pelota ya rodaba y la primera acción de peligro era desbaratada por los puños de Agustín García también la segunda que era un centro desde el otro lado, desde la derecha no podían aprovechar en el rebote los delanteros del Deportivo La Dulce la Mara Deguer con una pelota en profundidad para José Alberti y la figura de Agustín García que seguía creciendo porque tapaba el mano a mano la primera alternativa para Fernando Abadie, un cabezazo que quedaba débil, ancho y en esta oportunidad José Alberti también se enfrentaba a Agustín García que ganaba nuevamente, se hacía figura el arquero Albi Silesti iba a llegar la primera chance para Defensores de Fernández un tiro suavecito que controlaba Pablo Ducano otra vez los puños de García que le dicen que no al ataque de Deportivo La Dulce en este caso la pelota rebota en un delantero en Fernando Abadie y no pueden terminar de concretar la dupla delantera con algunos volantes que también llegan con opciones seguía probando La Dulce, en este caso la Pistarini que no podía definir con el arco libre iba a tener una chance más, ahora Nelson García la pelota se va ancha por el palo izquierdo de Pablo Ducano una pelota llovida de la Mara Deguer le queda el rebote a Julián Rueda que la tira por arriba del Transaño era más en las acciones Deportivo La Dulce aunque jugaba bien en el medio campo Defensores no tenía picante para llegar al arco de Ducano otra chance que responde muy bien a la que responde muy bien Agustín García y el segundo tiempo que arrancaba con esta corrida por la derecha de la Mara Deguer y la chance para José Alberti que la desperdiciaba Julián Rueda por izquierda va a venir con el centro le queda otra vez al taco de José Alberti y Agustín García contiene entre sus manos la pelota una corrida de nuevo para el once del equipo de Vicarelli que se frena, va a apuntar, le va a pegar muy bien pero se va un poquito ancha y se golpeó Agustín García y en la que sigue el gol es de Fernando Abadí del número nueve del Deportivo La Dulce que marca su gol número once el primero del encuentro y abría el marcador en el clásico le quedó a menos de un metro del arco fue gol y esta imagen para resaltar realmente los dos técnicos conversando en medio de un clásico que estaba caliente fue un partido con mucha intensidad sin mala intención de ninguno de los dos equipos pero con mucha intensidad y los técnicos se tomaron ese respiro para poder echarle un ratito y el gol de Dauro primer gol para él en el campeonato el empate, los 33 minutos del segundo tiempo festejaban como un triunfo la gente de Fernández porque claro estaba llegando con mucha más intensidad y con muchas más chances Deportivo La Dulce acá se va a venir la roja del mismo Dauro doble amarilla porque se sacó la camiseta porque protestó roja para el número cinco dos minutos después de marcar el empate para su equipo se venía Defensores de Fernández que quería ganarlo de prueba de lejos acá y el palo le dice que no, no ya la iba a buscar afuera Pablo Ducani se sorprendió con el rebote en el palo otra vez el uno de Defensores con la chance del equipo de Deportivo en sus manos iba a llegar esta bajada de pecho de Fernando Abadie y de cuarto de vuelta le pega ese rechazo que entra al ángulo el festejo con Sebastián Angeli fíjense como le pega la pelota cruza toda el área y se mete en el ángulo de Agustín García el uno que ya más no podía ser y llegaba el 3 a 1 para definir el encuentro Mariano Pisterini uno de los mejores cabezadores de la liga pone el enfrentazo para que para marcar su tercer gol en el torneo y para que Deportivo La Dulce se quedara con el clásico 3 a 1 en el Eduardo Duca